Grandes, no es una aversión, pero es un homenaje a ellos. ¡Homenaje a la CEDEC! Esta canción se llama... Chanquetes Crack. Porque claro... Vamos a los chicos, que es el barco así como aquí el río. Toda la tarde tirando pijaros, a ver si estás más rico. Los piquineros, los putos piquineros, siempre poniéndonos piquir a gasolores. No tienes gasol, no soy río, no. No tienes río, no tienes polón, no tienes vacíos, no. No tienes gasol, no tienes vacíos, no tienes vacíos. No tienes vacíos, no tienes vacíos. ¡Huelo a pescar! Y ahora tiramos, río, chico, mierda. Ahora estamos jodidos. Hasta la piscina, la gloria de chocachas. La hechao de río Hay que hacer algo para descuidar tu infierno A jugar a los carros Hay que invocar a nuestro Dios Y mucho te dijeron Hay que invocar a nuestro Dios A ver si tiene Hay que invocar a su placer Ahora todos, tenemos que impotar al dios Chang Ketre ¿Estáis preparados? Chang Ketre ¿Estáis preparados? Chang Ketre ¿Estáis preparados? Chang Ketre ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados?